¡Ajá! ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo de hoy. Estoy en Chachapoyas, atrás mío la catarata de Gocta. 771 metros. Miren toda esa envergadura. ¿Se me ve completo? Y estoy acá dibujando en Chachapoyas todo lo que me encuentro, pero antes te voy a contarles cómo es que llegué aquí. ¡Es todo un trip! Aún sigo sin voz, no recupero todavía nada. Es más, creo que sigo peor todavía. Parece un adolescente que va cada día evolucionando o involucionando con su voz. Creo que hemos llegado en el tiempo en que están arreglando la plaza central. Tiene un cerco verde alrededor de todo el perímetro y creo que están remodelándola. El día de hoy, día número dos, nos vamos a ir a Gocta, a las cataratas. Entonces estamos tratando de comprar algunos suplementos alimenticios para poder llevarlas y estar tranquilo y comer en el camino. Como es un trecho bastante largo y pesado, nos han dicho, hay que tomarse los recursos con mucho tino para no faltar un poquito el estómago ni para que nos caiga un poquito mal, sino para poder llegar tranquilamente. ¿Está lloviendo en Gocta? No, pero a veces las llevan. Ah, pero sí estamos llevando nuestras bolsitas. Eso sí. Hemos comprado manzanas, fruta para poder comer en el camino hacia Oca. Chau, gracias. Un botellón de quinoa. Acá vamos a llegar al terminal. Vamos a comprar un pasaje para dónde? Pedro Ruiz. En realidad nos vamos a ir a Cocahuayco primero. ¿En este? Ah, qué genial. Es muy difícil dibujar uno todo este porque da muchas vueltas del camino hacia Cocahuayco. Es así. Es muy ondulado. Creo que al menos en la oreja así funciona. Todavía falta, todavía falta. Ahora estamos acá esperando una mototax a Coca-Chimpa. ¿Qué ves? Cuántas vueltas a eso, ¿no? He sentido realmente, hoy sí he sentido que me he mareado. Acabamos de comprar los tickets para entrar a Gocta. Todo el mundo se registra, pone su teléfono a un hombre y ya tienen sus datos en caso algo suceda. Yo tengo la garganta destruida, ya no puedo hablar mucho, así que Jessy le va a contar qué es lo que vamos a hacer. Este va a ser mi canal el día de hoy y estamos entrando a la catarata de Cocta, que está a la mano izquierda y se ve impresionante. Hemos caminado literalmente dos metros y ha comenzado a llover. Estoy tratando de llamar a algún pájaro cualquiera que pueda responder con el único sonido que se hace como pájaro. Hemos caminado más o menos como 30 minutos y esto ahorita va bien porque tiene mucha maleza y eso te ayuda a contrarrestar los rayos del sol. Hay muchos tipos de mariposas por todos lados. Es muy sorprendente cómo te puede dar el mundo cosas así. No sé cómo se llaman porque no soy un experto, pero simplemente los colores me llaman muchísimo la atención. Cada vez se ve mucho más cerca la catarata. Jessy y yo tenemos siempre la gran dicha de encontrarnos con alguien en todos los viajes, en cualquier parte del país, con la chica del taco. Yo no tengo tacos, pero siempre encontramos una flaca que viene con el tacón y seguramente tú también, ya ustedes en algún momento se han encontrado a alguien con el tacón. O sea, vienes acá a la trocha, a la selva, pero vienen así, caminan así. 6 kilómetros caminando así. Se llama la chica del taco. Aún no la encontramos todavía, pero tengo la esperanza de poder encontrarla ya. Dato importante, cuando vean el gallito, el símbolo del gallito significa que empiezan nuevamente a subir. Ahí está. Y llegamos, creo que llegamos. El agua cae como si fuese solamente un ralito de cabello. Y chefea muchísimo. Gocta es toda una experiencia que nunca voy a olvidar, pero yo también he venido a dibujar. Así que es tiempo de buscar un lugar para nuestro clásico timelapse de un minuto. En 3... 2... 1... 2 2... 1... 3... 2... 3... 4 4 Gracias por ver el video. Comenzamos a subir otra vez, pura y simple agonía, acá los dejo. Comenzamos a subir otra vez.